Amigo que te vas a estar llorando Seguro es porque es una de las mujeres No hay golpe más mortal para los hombres El tiempo y el espacio de esos seres Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pispera si es que puedes O vengarte una valla si prefieres Y vuelve el asesino de mujer ¡Mátala! ¡Echate esa piececita! ¡Échate esa piececita! ¡Chima! ¡Para que te suba a YouTube! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!